Cuando yo me vaya muy lejos de este mundo, nunca llores, no sufras por mi ausencia. Hola amigos de todo el Perú y el mundo entero. Hoy, hoy, hoy a las 6 de la tarde, no te pierdas nuestro gran concierto virtual para vivir la emoción del Santiago como en nuestra Santa Tierra. Hoy a las 6. ¡Suscríbete al canal!